1, 2, 3 ¡Vamos! 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 ¡Cantigo! ¡Rápido! ¡Ábrelo! ¡Rompe! ¡Aviente! ¡Aquídate! 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 ¡Rompe! ¡Rápido! ¡Aquídate! ¡Rompe! 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 ¡Aquídate! ¡Aquídate! ¡Ey! ¡Núrate! 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 ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No hay granada, no hay granada! ¡Granada! ¡Lánzala! ¡Rápido! Tenemos un herido, tenemos un herido. Aguas, aguas, aguas. ¡Llázar! ¡Diva esta! Aguas, aguas, aguas. ¡Dale! ¡Llázar! 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 ¡Chaparra! ¡Llázar! ¡Otro! ¡Llala! ¡Chaparra! ¡Date Vuelta! ¡Date Vuelta, Chaparro! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, Chaparro! ¡Tranquilo! 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 ¡Núran! ¡Ey! ¡Tranquilo, chaperro! ¡Tranquilo! 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 ¡Ey, me necesito otro más! ¡Ey, necesito otro más! ¡Aca! ¡Umpay! ¡Uno más! ¡Tranquilo! ¡Intervención! ¡Ey! ¡Ey, mi vecino! ¡Nos más! ¡Nos más! ¡Ale! ¡Etra! ¡Esta! ¡Hagle! ¡Pay! ¡Pay! ¡Listo! ¡Dale! ¡Granada! ¡Granada! ¡Etra! ¡Esta! ¡Pay! ¡Foy! ¡Foy al lado! ¡Ey! ¡Tranquilo! ¡Dale! ¡Avanzamos! ¡Ey! ¡Tranquilo! ¡Listo! ¡Dos! ¡Avanza! ¡Lo voy a cubrir aquel lado! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ey! ¡Aguánteme, entretenme! ¡Entrando! ¡Entrando acá! Aguante los disparos de aquel lado Otro, vente Apóyalo Entra Rápido, muévanse Apoya, entre Vamos Entra, entra, entra Busca la escalera Vente Dale 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 Cuidado ya Cuidado aquel lado Cuidado aquel lado Cúbrame aquel lado La ventana Tenemos este Dos más Dos más Espacio Tengo esa ¿Hay más ahí? No, 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 no No, no, no No, no, no Sale Mueves allá Apóyalo aquí Con este Apoya acá Mueve todo Uno Mueve todo Uno más Dos más Dos más Dos más Dos más ¡Ey! Dale Uno vez ¡Una vez! ¡Ey! 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 Apóyalo ¡Ey! Apóyalo acá ¡Éntale ¡Éntale! ¡Escerva! Si no ves nada No desplores ¡Baje! ¡Baje! Dale 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 ¡Una vez la vuelta! Cuidado 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 Tienes ahí Nostrando para atrás ¡Escambre! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Suban! ¡Suban! Un buen país Chega ahí Esa manja fue Ya era ahí Revísenme bien Revísenme bien Oiga, pero está por radio Que chequemos la salida de escape de ese güey No, no, no Vámonos y salen allá Vámonos y salen allá Vámonos y salen allá Que tenemos ¡Bárrenlo! ¡Bárrenlo! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Dos aquí! Vámonos y salen allá ¡Allá son! ¡Que me arroba el chuto! Más allá ¿Qué hay que encontraron allá? ¿Qué encontraron ahí? Sigo, dale Vamos a los espejos Levanten esto Levanten esto Seguimos arriba Vamos arriba, ahí Arriba Escudo Escudo Escudo, ey Queda la intervención arriba Arriba, arriba Vamos con el escudo Dale Dale Buen país, buen país Vamos Aguante, aguante Seguridad allá Dale Vamos despacio Vamos despacio Vamos despacio Vamos con ustedes Dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Aquí lo tengo, aquí lo tengo cubierto Dale Apóñale 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 Devoy Tranquil Aguanta Aguanta Llegando Lo tengo aquí Avancen ¡Avancen! 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 ¡Dejen de disparar! ¡Avancen! ¡Entren! ¡Entren! ¡Avancen! 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 ¡Ten! ¡Métete! 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 ¡Avancen! ¡Métete! ¡Muchas cuartos! ¿Hay alguien aquí? Tranquilo, güey. ¿Aquí hay alguien? Revisen ahí Revisen abajo los clases, todo Con seguridad Revisen rápido Levántalo, allá arriba Allá arriba Dale, apóyalos ahí con el escudo Dale, hey, deja la lumbra, vámonos Dale Apoyo, hey, hey, hey Tranquilo, tranquilo Cuidado, no tanta gente en el pasillo No tanta gente en el pasillo Espacio Sale Entra, sale, apóyalo Cuidado en el largo, hay otro pasillo allá Hay otro pasillo allá Arriba Sale, arriba Al otro, al otro, vámonos al pasillo Revisen bien Abajo de la cama Sale, levanta la cama Lo tengo Levanta la cama No pasa la cama Si no pasa la pierna Si no pasa la pierna Tírate, tírate al suelo Tírate al suelo Tírate al suelo ¿Quién es? Voy Entra, retra, retra Tírate al suelo ¿Quién es? Voy, voy, voy Entra Aguante 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 Búscalo 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 Aguante Ahí está Ahí está Aguante A este lado ¿Dónde está? Vale, pues hay que quebrar Cállese, cállese Aguante Te quito Para El otro Aguante Arriba 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 Cuantos Seis hombres Cuantos hombres Revisen bien Revisen bien Seis hombres Seis hombres Abajo había tres Revisen bien Revisen bien No se confíen ¿Qué tenemos? Arriba Revisen bien ahí arriba, todo arriba, revísenlo bien Voy Voy a Voy 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 Puma de Roble Puma, Puma de Roble Poder Voy 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 Tenemos tres masculinos Uno abatido Y tenemos dos femeninas Dos femeninas y dos masculinos Vivos Y un masculino abatido ¿Ya está listo dentro? Sí, continuamos con la revisión ¿Ya se puede entrar? Sí